En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Vengo a presentar una cuestión de privilegio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el ataque artero, riguroso, injusto al movimiento piquetero independiente. Y esto lo digo dado que antes de ser diputada y mientras el desarrollo de esta tarea me enorgullezco de acompañar y ser parte del origen del movimiento piquetero independiente en la Matanza, de construir y acompañar a las compañeras y compañeros del polo obrero. Y me enorgullezco también de que en la primera sesión que entra esta Cámara y que luchamos y nos empeñamos contra la reforma jubilatoria del macrismo, había algunos que azorados miraban y decían ahora acá hay diputados y diputadas piqueteros. Y yo respondí a mucha honra, por supuesto, acá estamos y también ingresamos a la Cámara de Diputados. Por eso, el problema de transformar o intentar transformar mediante operaciones de prensa, mediante el ataque y la estigmatización mediante el intento de generar un descrédito a estas organizaciones que no se han sometido ni al gobierno de Macri y a Stanley y tampoco al gobierno de Alberto Fernández y los ministros que han pasado, tiene un objetivo, obvio que tiene un objetivo, pero por empezar, intenta confundir y generar que las víctimas de un régimen que sólo crea pobres, que crea inflación, que crea trabajo precario, de pronto parecen ser los victimarios. De ninguna manera. Y por eso, miren, acá también tenemos los que directamente y antes que la Vicepresidenta, han planteado crear el movimiento antipiquetero, una especie de banda de la Liga Patriótica, nada más que del siglo XXI. Una situación que no sólo revela su criterio fascistoide, sino que además revela también que pretenden acallar el reclamo de las millones de víctimas de la política de los últimos 20 años con alguna banda de matones o la represión lisa y llana. Y quiero informarles una vez más a todos los bloques políticos que terminan siendo tributarios de este ataque al movimiento piquetero que efectivamente van a fracasar, porque la única forma de, digamos, resolver la cuestión piquetera es resolver las demandas, generar trabajo genuino, garantizar la comida en los comedores, porque quiero recordar que cuando la Vicepresidenta dice que ahora que vuelvan a tener el control de esa pequeña fracción de planes, que no es que tienen el control, sino que han conquistado con sus asambleas y sus movilizaciones las organizaciones de la unidad piquetera y del movimiento piquetero independiente, que lo vuelvan a tener los intendentes. Les recordamos que los intendentes ya los tenían. El único problema es que los intendentes anotan a los amigos y ni siquiera eso. Por eso las organizaciones se han desenvuelto, justamente porque los afectados son muchos más. Y como se han negado sistemáticamente a un subsidio universal a las desocupadas y desocupados, y los creadores de estos planes de empleo para algunos han sido primero Dualdi, luego los Kirchner, no pueden hacerse los desentendidos. Si son ellos los que crearon este sistema donde hay que inscribirse y no es que alguien por ser desocupado y por demostrar que no tiene un ingreso debería poder acceder a un subsidio que no puede ser de indigencia, sino que debería garantizar el acceso. Por eso quiero decir que efectivamente el movimiento piquetero debe ser desagraviado y va a demostrar como ya lo ha hecho y las mujeres salieron a contestar, las mujeres piqueteras, a la vicepresidenta, que son realmente parte de los que verdaderamente generan ganancias en nuestro país, mientras acá y mientras en el gobierno y en los gobiernos, lo que se ha venido haciendo es seguir subsidiando a las patronales y a los bancos y reconocer una deuda completamente ilegítima y fraudulenta, esta última con el fondo, pero también las anteriores que deberían haber sido desconocidas. Y entonces se trata de llenar con verborragia e incluso disfrazarse de pseudoizquierdistas para disimular que están completamente sometidos a la orientación de los acreedores y del fondo monetario. Por eso quiero decir, y con esto cierro, que desde esta banca decimos viva el movimiento piquetero independiente, viva mis compañeros del pueblo obrero, viva aquellos que luchan y no se dejan cooptar. Muchas gracias. Gracias, diputada.